El ministro de Salud Pública reveló que una quinta parte de la población dominicana padece algún trastorno mental. Susan Castaño nos presenta los detalles. Rafael Sánchez Cárdenas alertó sobre la tendencia hacia el incremento de estos trastornos en la población, que solo en 2018 cobraron la vida de 648 personas. Un 20% de la población tiene algún problema de salud mental y que hubo 2.348 ingresos hospitalarios limitados a salud mental. Mediante el lanzamiento de la campaña El Poder de la Atención Primaria para los Servicios de Salud Mental, las autoridades buscan impactar a este sector poblacional. ¿Cuánta gente en la intimidad de sus hogares y a veces de su propia mente están padeciendo un trastorno mental que viven en sí mismos, consumiéndose, sufriendo, sin que tengan un toque de hombro o una ayuda solidaria que la acompañe? Un modelo de atención en salud mental que estamos ejecutando gracias al apoyo del Servicio Nacional de Salud en Santo Domingo. Según la Organización Mundial de la Salud, 322 millones de personas padecen depresión, siendo este el trastorno mental más frecuente y la segunda causa de discapacidad. Susan Castaño, CDN